¿Qué estás tomando, cabrón? Te miré Llegó la más preciosa de las preciosas La más hermosa de todas ¿Qué bonita? Tú le haces honor a tu nombre La bonita La bonita más preciosa De todas las mujeres preciosas ¿A poco no? No me van a decir que no Mírenla Mírenla, la neta ¿Cómo está? Hermosa Chula, preciosa Unas facciones Bien, bien tiernas Espectaculares A mí me encanta Y me encanta presumir a la bonita también ¿Eh, bonita? Sí Eres un mujerón bonito Un mujerón Puedo Puede haber muchas Pero esta esencia no la puede tener Ninguna Eso sí es cierto, ¿eh? Te mando un beso, chiquita No se No sé Tienes No